bienvenido al canal dragón digital me ha llegado justamente esta tarjeta adaptador o probador de testeador de teclado exactamente que es justamente el modelo el modelo es QK-AK9 este acá justamente vas a tener que probar el teclado ya porque en la máquina no está funcionando el teclado así que voy a hacer la prueba habrá que ponerlo para ende voy a tener que ponerlo en uno de estos estoy seguro que esté en este de acá vamos a ver acá ya lo medí y no es ninguno en uno de estos vamos a poner pausa un rato para ponerlo ya el teclado está conectado recuerden que los pines están en esta parte de acá no están en la parte de acá sino en la parte de acá y la peineta debe estar acá delante los puntitos negros las rayitas negras la parte de acá es la parte azul si lo vemos esa parte está en la parte más delgada la parte donde están los pines debe estar justamente los pines del teclado bueno lo vamos a conectar en la segunda no está acá pero tengo que mover un poco más porque se está cayendo estoy dando cuenta que se está cayendo todo esto y no quiero quedar corto ni nada con la tela pondré otro teclado más por si acaso mejor como son plásticos el plástico no permitir que se les vale ni nada ok entonces acá destapado voy a desconectarlo mejor para evitar temas vamos a poner pausa para conectarlo ya está conectado ya está conectado vamos a ponerlo y vamos a prenderlo nada más vamos a probar vamos a probar ahí está no funciona ah definitivamente todo se ve el teclado no funciona el teclado está mal creo, el enter no funcionaba, entonces el teclado definitivamente es el teclado no funciona el enter, el enter de acá tampoco, este sí, no es el bloqueo, tampoco funciona, el de abajo no bueno, como ven acá nada, acá sí, sí, enter, nada, entonces el teclado está, está en nada el teclado tampoco el borrado, su primero ver, tampoco, algunos funcionan, el 9 creo que por ahí había un error, tampoco, el 11 tampoco el 10, el 9 tampoco, el 8 sí, el 10 nada, entonces ya es tema del teclado vamos a ver las teclas, ahí empecemos, funciona, 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 funciona no funciona, no funciona, todo está en lira menos esto, todavía falta el numérico no, igual, estos dos, nada, el primer tampoco, esto sí, el 11 no, ni el 8, ni el F10, ni el F9, el 8 sí, 9 no, 10 no, 11 no, 12 sí y el F5, F6 sí, ya, acuérdense que todo esto acá funciona, ya probamos también, menos el enter, ahora este ya, tampoco hay tabulación, tampoco, estas dos teclas no funcionan estoy probando un rato, estoy probando, ahorita termino, no se puede estoy probando, el último el teclado numérico mal logrado espero que les haya gustado este video del canal, suscribanse al canal, den un like, marquen la campanita, notificaciones para seguir los videos del canal nos vemos hasta un nuevo video